Me siento bien físicamente, gracias a Dios. Llegué más o menos hace exactamente una semana. Este año se nos dio Kali Chaycar campeones, entonces los precios se alegraron un poquito más. Pero aquí estoy de primer año. ¿Qué planes tienes con Águilas? ¿Vienes a trabajar en específico? ¿Qué indicaciones te dio tu organización también? Vengo a trabajar en mi bateo y en mi corrido de base. Este año alcancé 22 bateas robadas. En más o menos 29 intentos, entonces se está esperando que son mejores. Tomando en cuenta que comúnmente siempre para esta fecha vemos a muchos de los jugadores que en las primeras de cambio forman parte de la alineación titular. Este año ha sido distinto. Que llegues de primero, que te vea Lino, que le pueda pasar ese reporte al manager Lipson Ava. Imaginamos que es un incentivo para ellos para confiar en ti y darte una mayor oportunidad desde el inicio de temporada. Bueno, este es mi segundo año reportándome como tal con el sur ya de que tengo chance de quedar en el equipo grande y siempre el primer día, siempre, como en términos de bolística se dice, goceando, tratando de ganarme el puesto, que todavía nadie tiene el puesto seguro. Entonces aquí estamos el primer día para que ellos vean los conocimientos. Tengo que cuidar, tengo que batir un poquito más hacia mi zona y yo adentro siempre quiero mantenerme para el medio porque ese es mi juego, mi juego no es de dar un ron, mi juego es de siempre estar en base, siempre estar en posición anotadoras para que los batadores detrás de mí hagan el trabajo. Mi fuerte defensivo, el señor Estor, ahí fue el que tomé gran bolso hoy y espero que ese puesto sea mío. Para eso estoy aquí el primer día, para cedar mi apellido ahí, que es mediante. ¿Y ofensivamente? Ofensivamente, como le estaba diciendo a él, siempre tratar de mantenerme en base, siempre tratar de mantener mi base, sé que van a llegar buenos coloteros en los próximos días y sé que podemos pensar en otros campamentos.